Música Bienvenidos Vamos a inaugurar el tercer congreso internacional multiwink sobre derechos humanos, diversidad y convivencia y en primer lugar le voy a dar la palabra a la profesora Doña Ángeles Solanes que es la directora del congreso Bueno, buenos días, bienvenidos a todos y a todas en primer lugar quiero dar las gracias a los subvenciones que van a preocupar en este congreso que se han presentado aquí a los involucrantes, a todos los asistentes brevemente para dejarle la palabra inmediatamente a la profesora María de Normos solo quiero señalar que este tercer congreso internacional sobre derechos humanos, diversidad y convivencia se encuadra dentro de un proyecto que es el que denominamos coloquialmente multiwink, es el acrónimo Multicultural Human Rights, derechos humanos multiculturales que se incluye dentro de los diversos proyectos de investigación que tiene el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia Este es el tercer congreso, el primero lo realizamos aquí en Valencia también en las instituciones sociales, el segundo venimos a hacerlo en la Sorbona y ahora volvemos aquí a casa para realizar el tercero ampliando el número de países de ponentes que nos visitan de distintos países el proyecto multibri es enterrado por 11 universidades españolas y 8 universidades extranjeras la mayoría de ellos europeas, de Reino Unido, de Francia, de Italia, etc. y también la Universidad de Quebec en Montero bien, yo quiero darles las gracias a todos los que han mostrado interés en ese congreso también pedirles disculpas a aquellas personas que las comunicaciones no hemos podido afectar por cuestiones de tiempo algunos han optado por la opción de presentar postes esto es una cosa, digamos, novedosa en el ámbito jurídico se utiliza más en el ámbito social pero creamos que era una buena oportunidad también de poderles dar un espacio sin esto, sin más, dejo la palabra a la profesora Marilena muchas gracias muy bien, muchas gracias como les decía antes, bienvenidos para mí constituye una gran satisfacción como decana de la Facultad de Derecho en nombre de presentación de la misma participar en la inauguración de este congreso internacional y quiero que mis primeras palabras sean de bienvenida y de felicitación de bienvenida a todos los profesores, ponentes, comunicantes y asistentes quiero en especial darle la bienvenida al profesor Saminaí doctora Noris Causa con nuestra Universidad a todos los participantes en este tercer congreso internacional multiburi sobre derechos humanos, diversidad y convivencia que se enmarca en el proyecto y más de más sí titulado diversidad y convivencia a los derechos humanos como vía de acción que nos ha explicado la profesora Solana y de felicitación y agradecimiento a los miembros de los comités organizador y científico así como a la profesora doña profesora por la dirección del mismo son muchas las razones que podría destacar durante mi breve intervención pero me centraré únicamente en dos aspectos formales y a continuación apuntaré algunas apreciaciones de contenido de un lado, desde el estricto ámbito académico este encuentro científico nos brinda la ocasión de compartir e intercambiar desde diferentes áreas de conocimiento fuertemente interconectadas como son el derecho, la sociología, la antropología y la ciencia política las últimas investigaciones y experiencias sobre un tema de plena actualidad y constante interés social como es la gestión de la diversidad en sociedades culturalmente diversas la apertura de espacios de reflexión e interacción no solo es apreciada por nuestros profesores investigadores y estudiantes sino también por buena parte de los diferentes operadores jurídicos trabajadores sociales, mediadores interculturales y agentes sociales implicados una aproximación interdisciplinaria es a todas luces necesaria para poder abordar en toda su complejidad el fenómeno de la convivencia en la diversidad de otro lado la organización de esta actividad científica se enmarca dentro de las líneas de investigación de un grupo consolidado como es el multiurio coordinado por la profesora doctora doña Ángeles Solanes que se integra dentro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia dirigido por el profesor doctor Don Javier de Lucas que también nos acompaña desde el mismo ha sido posible acoger jornadas y congresos nacionales e internacionales sobre el estudio interdisciplinar de las dimensiones de la multiculturalidad en nuestra sociedad potenciando así la investigación en este campo los estudios y actividades impulsadas por dicho instituto no solo son referente de análisis para la comunidad jurídica sino también para buena parte de los agentes sociales que se han hecho eco en la práctica de sus importantes trabajos e informes a la hora de obtener respuestas coherentes para la gestión multicultural de la diversidad cultural en las sociedades europeas por tanto el interés y la oportunidad de este tercer congreso internacional es inegable no cabe duda de que este encuentro aborda diferentes temas que se debaten en las sociedades actuales al plantear como reto emergente la necesidad de adaptar nuestra concepción de la democracia a una gran diversidad de reivindicaciones en tiempos de incertidumbre económica y desencuentro ético cuando determinados colectivos se sienten amenazados o discriminados surten conflictos identitarios que dificultan la convivencia con demasiada frecuencia estos desafíos se afrontan con soluciones reduccionistas basadas en el miedo al otro que fomentan la fragmentación en lugar de la cohesión social como ha subrayado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resulta imprescindible recurrir a las normas internacionales de derechos humanos para articular instrumentos jurídicos y políticas públicas que garanticen las exigencias fundamentales de la justicia este congreso pues ofrece una excelente ocasión para identificar desde una perspectiva comparada los obstáculos que tiene que afrontar la convivencia intercultural en diferentes estados como Canadá Perú Reino Unido Francia Italia Grecia y España las ponencias impartidas por investigadores españoles e internacionales de reconocido prestigio explorarán cuestiones vinculadas con las identidades culturales el racismo y la xenofobia los derechos a la salud y a la educación así como la relación entre género y diversidad a ellos añadirán paneles de comunicaciones y postres relacionados con estos temas todo ello desde una visión que pretende ir más allá de las cuestiones teóricas y ahondar en su implementación práctica abrir espacios de debate y reflexión serena como este es una tarea urgente en un contexto en el que existe un crecimiento exponencial de los discursos racistas y xenófobos que generan exclusión y odio espero que la discusión arroje luz sobre los obstáculos a la integración y la diversidad cultural que no se resuelven única y exclusivamente con la tesis del pluralismo indiferente y neutralizante sino que requieren también de perspectivas de análisis interdisciplinar formas alternativas de resolución de conflictos como la migración intercultural y una profunda revisión de criterios valores supuestamente compartidos y puntos de vista en este sentido que sea la facultad de derecho con más de 500 años de existencia el entorno apropiado para pensar intercambiar reflexiones y contribuir a encontrar soluciones me llena como decana de orgullo y satisfacción nuestra facultad está inserta en la sociedad a la que sirve preocupada por solucionar los problemas de las personas siendo la sede natural del estudio y debate de ideas y propuestas orientadas a una justicia social para construir una sociedad mejor más humana justa y solidaria donde lo importante sea la igual dignidad de toda persona y de sus derechos y además con este congreso se está potenciando una de las misiones de la universidad la transferencia del conocimiento a nuestra sociedad concluiría reiterando mi agradecimiento y felicitación a los organizadores mi reconocimiento a todos los ponentes mi gratitud a los profesores investigadores profesionales así como a los estudiantes insisto gracias a todos por su presencia y participación y solo me queda pedir a nuestros distinguidos invitados que también disfruten de su estancia en Valencia durante los días en que se desarrolle este encuentro y desearles que este congreso cumpla con sus expectativas científicas y sirva para construir o mejor dicho para seguir construyendo un futuro con derechos humanos nada más y muchas gracias Comenzamos con la conferencia general yo y primero quiero dar las gracias a los dos ponentes que amablemente han aceptado por esta conferencia mundial tener la suerte el honor de poder contar con dos intelectuales de la talla del profesor José Miguel y Javier de Lucas es para nosotros para el proyecto de investigación un auténtico privilegio la verdad si ninguno de ellos necesita presentación son dos de los intelectuales de referencia en las cuestiones en las cuales trabajan en el ámbito europeo y internacional pero aún así me gustaría hacer una pequeña reseña sobre cada uno de ellos para destacar algunos puntos que considero son fundamentales en primer lugar dar las gracias al profesor Saminaí por acompañarnos el profesor Saminaí es politólogo filósofo sociólogo de estudios de derecho y de economía y dirigió un profesor de la universidad moderna por el cargo de Simón de Boudouard y el evento europeo en el ETA y Sani es catedrático de ciencias políticas en mérito de la Universidad Paris-Otchon y consejero también en mérito del Estado francés sin lugar a dudas es uno de los especialistas europeos más reconocidos en diversas cuestiones pero especialmente en una que hemos trabajado mucho en el proyecto Montiuri que son los movimientos migratorios es el creador del concepto de co-desarrollo entre 1997 y 1999 trabajó bajo la presidencia de Montepant fue asesor de gobierno con Leonel Justen ocupó altas responsabilidades en el Ministerio del Interior y fue también primer delegado interministerial de migraciones y co-desarrollo y más tarde europarlamentario además ha sido director del Centro Mediterráneo Andalusí y profesor investigador en España en la Universidad Carlos III y en la Pablo Olavide de Sevilla en relación con la Universitat de València la propuesta del profesor Javier de Lucas fue profesor invitado y titular de las cátedras Cañada Blanche en la que jugó un papel indecisivo y de la cátedra mediterránea y a lo largo de más de 25 años el profesor San Inair ha ayudado entre otras cuestiones a conseguir becas y estancias de formación de investigadores en el extranjero entre quienes tengo el honor de poderme contar porque mi primera estancia de investigación fue en París con el profesor San Inair con lo cual tengo una deuda de agradecimiento además ha participado en distintos másters doctorados dentro de la Universidad y la Universidad de Valencia le concedió su máximo honor académico como ha señalado la recana el doctorado con la discausa ahora gracias a una ayuda del vicerrectorado a la investigación se incorpora durante un periodo de tiempo como profesor invitado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia sus publicaciones son múltiples imposibles de reseñar su producción científica pero sí me gustaría destacar su último trabajo el libro titulado Refugiados Frente a la Catástrofe Humanitaria una solución real publicado en Planeta en el año 2016 me gustaría acabar diciendo que los derechos de autor de este libro han sido cedidos por el profesor San Inair al conjunto de bomberos que acudieron a Grecia para ayudar a las personas que llevaban a sus costas y a Sevilla a acoger junto al profesor San Inair contamos con la presencia de Javier de Lucas catedrático de esta universidad en su casa catedrático de filosofía del derecho y filosofía política de aquí de la Universidad de Valencia es el fundador y fue el primer director del Instituto de Derechos Humanos y es actualmente también el director de dicho instituto como el profesor Inair se trata de un intelectual que lleva más de 30 años trabajando sobre cuestiones vinculadas a las políticas de inmigración a los derechos de los inmigrantes a los problemas vinculados a los conflictos vinculados a las sociedades multiculturales de hecho ambos publicaron a principios de los años 90 un libro que era casi un presagio se titulaba El desplazamiento del mundo inmigración y temáticas identitarias que hoy continúa siendo un libro en pleno vigor el profesor de Lucas igual que el profesor San Inair tiene una publicación científica inmensa destacar también su último libro Mediterráneo el náfragio de Europa publicado en Pirandola en 2015 aunque lleva ya varias ediciones ha formado parte de distintos consejos científicos de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos ha puesto también de manifiesto su compromiso social siendo presidente de la Comisión Española del Plural Refugiados del Consejo Científico de Atac etcétera me gustaría acabar concluyendo que ha recibido múltiples premios pero uno de los más recientes en el año 2016 le fue concedido por el Consejo de la Generalitat Valenciana la distinción por la defensa de los derechos y libertades constitucionales bien con estos dos ponentes de auténtico lujo comenzamos la conferencia inaugural de este tercer congreso que va a girar en torno a una cuestión central a los límites del derecho y de la política ante el reconocimiento de la identidad muchas gracias cualquiera de los dos puede estar gracias a ver empiezo yo por una razón elemental porque como le propuse a la profesora Solán y al comité organizado creía que 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 era una buena manera de comenzar no tanto presentar una conferencia sino tener una conversación con con Samina ahí tener una conversación sobre algunos aspectos en los que hemos venido trabajando muchos de nosotros pero en los que él ha puesto elementos que nos han orientado y guiado en la discusión y una conversación que tuviera en cuenta que hay aspectos que van a ser tratados por especialistas inmediatamente y que quizá no valía la pena que nosotros insistiéramos en aspectos que ellos van a tratar por ejemplo en el papel de las estrategias institucionales y y jurídicas y jurisdiccionales a propósito del reconocimiento de 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 las identidades en clave reivindicaciones de derechos humanos ¿no? en eso nuestros colegas que vienen de universidades canadienses el profesor Boset y el profesor Seniler seguramente nos van a a ofrecer una una guía eh con con mucho fundamento y aprovecho para agradecer y saludar a a la directora de la Fundación Canadá mi querida y admirada amiga eh el que el que como siempre haya hecho posible eh la colaboración con estos universitarios Marisa Calés eh tiene un lugar tiene un lugar en el Instituto de Derechos Humanos también entre nuestros investigadores a los que ha ayudado y posibilitado esos intercambios y yo espero que eso que eso continúe siendo así ¿no? pero Canadá siendo un ejemplo muy visible no es el único ejemplo de sociedad de diversidad cultural porque Perú también lo es y lo es Brasil y y qué sociedad no lo es en este momento otra cosa es que cada una en función de su historia de sus elementos haya eh ensayado modelos de gestión con mayor o menor éxito ¿no? eh tenemos a Canadá como referencia pero indiscutiblemente las circunstancias históricas los factores y los problemas varían aprendemos de todos pero tenemos que encontrar nuestro propio camino ¿no? y en ese sentido como quiera que que hay especialistas en el ámbito jurídico yo le había propuesto a Samina ahí eh esta mañana mismo en el marco de una discusión eh porque no era una conversación era una discusión sobre sobre el premio concedido a Karen Armstrong y en el que Samina ahí ha tenido un papel decisivo eh saben ustedes que Karen Armstrong la no sabría cómo calificarla yo la llamaría ensayista pero Samy lo mismo me sigue corrigiendo porque cree que en mi ignorancia lo cual es verdad lo pongo por delante el problema es que yo no he leído a Karen Armstrong sino que únicamente la he visto en un par de entrevistas en televisión en cambio Samy conoce muy bien a el pensamiento de Karen Armstrong que es relevante en esta discusión que tenemos hoy eh yo no estaba tan de acuerdo yo eh conocía más a otros de los candidatos a un sociólogo de inmigraciones que alguno de los que aquí estamos conocemos discrepamos de él evidentemente Samy lo conoce también a Portes era otro de los candidatos y y bueno yo no no tenía claro qué qué es lo que aporta Karen Armstrong desde el punto de vista de la discusión que realmente tenemos en este seminario porque porque ese es un punto central de la discusión también es decir eh si es posible y en qué consiste ese modelo intercultural que su que supera los problemas que vienen de un supuesto diálogo interreligioso que yo he de confesar que no entiendo yo creo que las que una cosa es el diálogo interreligioso y otra el diálogo ya ven que de momento es un monólogo pero vamos a eh y y Samy va a hablar ¿no? pero déjenme que que les que les presente mis dudas sobre un diálogo que es inter en iglesias y no interreligioso ¿por qué? porque tienen más peso las organizaciones institucionales de las grandes religiones monoteístas que el diálogo interreligioso que tenía que ser otra cosa reconozco que seguramente es en ese terreno donde Karen Armstrong hace las aportaciones que han llevado a su paladín en los premios princesa de Arturias a ganar ese premio para ella en su paladín es Samyna y quiero decir que ha defendido tan convincente que ha convencido a todos los jurados lo cual no es la no es la primera vez pero hablando con él esta mañana eh y teniendo en cuenta que se va a hablar de estos aspectos jurídicos por parte de expertos eh eh yo le al final eh caí en la cuenta de que quizá la conversación con Samy podría ir más bien en torno a una pregunta o a una cuestión que él mismo me ha centrado tomando luego otra vez el café que es ¿qué nosotros nosotros en el mundo globalizado? es decir ¿cómo construimos un nosotros? ¿o es posible construir un nosotros en en el mundo globalizado? y sobre todo políticamente hablando en términos políticos de de qué vías de nosotros y de qué presupuestos de nosotros estamos hablando eh él me decía creo con razón y ahora ya sí que le doy la palabra para que esto sea de verdad una conversación él me decía que que el problema en el fondo es una concepción de democracia ¿no? sí ¿qué democracia? sobre todo ante el déficit de las democracias que tenemos y él que es un europeo es extraordinariamente crítico con el déficit democrático de la Unión Europea y en eso es difícil no estar de acuerdo con él la democracia no puede convivir con la exclusión ¿no? pero acaso el orden global que nos ha impuesto una lógica que no es ni democrática ni tan siquiera fiel a la noción de Estado de Derecho la lógica de del modelo de del mercado global no es una fábrica de exclusión y en ese sentido ¿cómo podemos estar discutiendo de reivindicaciones de identidades cuando lo que hay es una exclusión incluso de exigencias básicas del modelo democrático? estamos volviendo a manifestaciones eso se va a tratar después a manifestaciones de racismo y de xenofobia que creíamos superadas y desterradas ¿no? estamos volviendo a un horizonte en el que los jóvenes no tienen el mecanismo de integración del trabajo de un trabajo digno y en el que al mismo tiempo nos suicidamos desde el punto de vista de la sostenibilidad de nuestra tierra común bueno las expectativas de me perdonarán esta alusión las expectativas de que Estados Unidos abandone la conferencia de París son realmente un golpe vivísimo que no sé si valoramos bien las consecuencias de ese golpe ¿no? de este señor que se duerme escribiendo tweets y luego todo el mundo está en la lingüística de que ha querido decir con una palabra incomprensible que simplemente que se ha dormido escribiendo y ya está y no tiene más vuelta ¿no? pero eso de lo que Samy me proponía discutir yo creo que es interesantísimo y me gustaría Samy que que si te parece bien que empezáramos por ahí es decir que nosotros en la globalización que noción de democracia tú me me decías hay que recuperar la radicalidad en el pensamiento sobre la democracia que se proponía en los 60 ¿no? eh ahí hay mucho terreno para que para que nos hables y para que nosotros te preguntemos que muchísimas gracias Javier buenos días es para mi placer otra vez estar aquí en el seno de la Universidad de Valencia en ese tercer congreso internacional de URI invitado tanto por Javier y Lucas Sobre todo por día a día Ángeles Solárez es un placer estar y es un placer para mí ver que estás avanzando en tu carrera intelectual y profesional y es verdaderamente un placer ojalá que ojalá que todas y todos los estudiantes que he conocido que conocí hace unos diez años quince años pudieran tener la misma suerte para poder integrarse digamos en el mundo de conocimiento en el mundo del trabajo tener una suerte en su vida es un placer ver que esa nueva generación de profesores está naciendo el tema de ese congreso evidentemente nosotros somos los invitados y las invitadas especialistas y no tengo nada en particular no lo digo por falsa moesía pero no tengo nada en particular que aportar estoy aquí para hablar con nosotros con mi amigo Javier de Lucas hablamos desde hace ¿cuánto Javier? 30 años 30 años o sea que hemos empezado muy joven porque no somos los viejos lo hemos empezado digamos predeterminados a hablar de cosas que los condenan y los condenan a ser siempre una minoría intelectual en ese mundo pero bueno digo eso porque el tema de la conversación y me gusta el modelo de la conversación porque se ha perdido el modelo de la conversación lo que se ha generalizado es el modelo de la transmisión magistral el modelo de la conferencia que es también muy importante porque hay que transmitir conocimientos etcétera pero al mismo tiempo el modelo de la conversación es un modelo muy interesante porque la conversación es un lugar precisamente de inter y es en el inter que se construye en este inter entre él y yo que pueden surgir no solamente ideas interesantes nuevas también ideas falsas y se puede contraponer o unir el sentido que circula entre dos entre dos personas por eso cuando Javier mi amigo Javier digamos hizo esta presentación con su manera tiene una metodología muy interesante Javier es un piloto de avión es decir que Javier tiene la ciencia que consiste está en un avión y empieza digamos a nuestro nivel después va muy lejos arriba y de repente cuando uno está arriba diciendo vamos a discutir en Baca y elige otro camino entonces yo me mareo a seguirlo porque siempre siempre está inventando digamos una metodología de descripción muy muy original y muy interesante con lo cual hemos empezado con este premio para llegar a la la pregunta que es nosotros y efectivamente tiene toda la forma porque efectivamente hay una relación entre lo alto la discusión sobre nosotros común y lo bajo es decir el premio terrenal que se otorgó ayer a una intelectual británica hay una relación entre los dos está claro por lo menos en mi por lo que se refiere a mi propia postura porque yo defendí la candidatura de esa pensadora por varias razones lo que no quita absolutamente nada a la calidad de los otros candidatos no lo digo desde el punto de vista digamos consensuado de universitarios somos todos buenos todos los pensamientos se valen no había gente de alto nivel gente que no valía nada que incluso no me interesaba pero había gente incontestablemente profesores investigadores de muy alto nivel portes por ejemplo es un pensador interesante y ya probablemente portes digamos en otro contexto hubiera podido no digo salir pero hubiera podido por lo menos digamos bien no tengo derecho de decir cuáles fueron los dos últimos candidatos pero estamos en nombres que hemos enunciado aquí vamos y efectivamente hay una relación porque Armstrong al fin y al cabo se determina a partir de una idea de nosotros todos y eso es lo que me interesa que me interesa y podemos discutir de eso la primera cosa que quiero decir sobre esta cuestión del nosotros común es que evidentemente es otra manera de hablar de la identidad el nosotros común significa la identidad común la primera cosa que hay que decir cuando se trata de la identidad es tener claro lo que significa el concepto para mí es imprescindible tener una idea clara de lo que significa la identidad la identidad para mí antes que todo es una frontera es una frontera que determina una autoconcepción una autoconcepción del individuo de una colectividad humana que sea la nación la clase social el género la pertenencia profesional no importa pero una frontera a partir de la cual se determina positivamente o negativamente la relación con otra identidad porque no hay solo una identidad la identidad por antonomasia es múltiple felizmente la humanidad es múltiple felizmente felizmente en Europa hay franceses españoles italianos alemanes con su identidad propia felizmente entonces la identidad es una frontera en su dimensión no solamente externa pero también y fundamentalmente en su dimensión interna y llevamos todos dentro de nosotros una frontera y es precisamente esa frontera que constituye la zona de contacto con el resto y todo se determina en función de esa identidad frontera Claude Lévi-Jos el antropólogo francés el gran antropólogo francés dice la identidad se negocia estamos haciendo de manera permanente una negociación negociamos hay una palabra no se si se dice en castellano por supuesto se bricola se dice bricolaje se dirá a partir de ahora no se construye no se construye no se construye es un bricolaje es diferente bricolaje digamos es no existe como modelo pero hay que encontrar el medio para digamos encajar las cosas pertenece los que saben del francés saben perfectamente lo que significa el sistema de el sistema de bueno el sistema que consiste en encontrar bueno los italianos tienen la combinación están combinando cosas la identidad es eso si estamos de acuerdo sobre esta definición de la identidad digo que es la única pero para mí es fundamental diría que es una límite y es una límite peligrosa en la relación con el otro peligrosa porque necesita obligatoriamente un núcleo duro que determina lo esencial en el ser humano y que constituye la esencialidad del ser humano una identidad que no tiene núcleo duro no es una identidad es algo que se sobrepone digamos sobre los seres humanos pero no constituye la identidad la identidad de la industria cultural norteamericana hoy en el mundo domina el planeta entero se pone por encima de nosotros de todos pero no constituye fundamentalmente el núcleo de nuestra identidad la vemos en la tele la vemos en las películas etcétera pero no constituye el núcleo duro y el problema es precisamente este núcleo duro de la identidad que es el núcleo duro de cada sociedad que es el núcleo duro de nosotros común y el núcleo duro de la identidad es lo que constituye fundamentalmente fundamentalmente su particularidad la particularidad la particularidad de la identidad es su núcleo duro la particularidad del francés la particularidad del italiano la particularidad del español constituye su esencia su núcleo duro a partir del cual irradie rechaza acepta pero es como lo que decía David Riesman en los años 50 un radar interior y Riesman hablaba de radar interior ese radar interior es actúa a través de nuestras personalidades de nuestros comportamientos diariamente en todos los momentos de la vida determina una relación con el espacio con el tiempo una relación con el cuerpo nosotros aquí en España cuando nos vemos nos abrazamos es impensable en otras culturas es impensable en China se abrazan únicamente los miembros de la misma familia en una fila pero si no incluso no se toca la mano porque el núcleo duro de la identidad implica también una relación con el cuerpo una relación con la mirada con todo bien entonces la identidad en ese sentido se refiere a la particularidad voy a venir a tu pregunta Javier a la particularidad y al mismo tiempo precisamente porque vivimos con el otro precisamente precisamente porque somos todos lo que Merlo Ponti llamaba un ser para el otro un ser para el otro necesitamos entrar en contacto con el otro y eso pone el juego en círculos existenciales entre nosotros aquí en España cuando salimos de España con otras naciones con otras culturas pone en juego nuestra capacidad de utilizar nuestra identidad o como mecanismo de defensa ese repliegue sobre el núcleo duro o como mecanismo de apertura y es la apertura del camino hacia el otro hacia la universalidad con lo cual el otro elemento de la identidad fundamental es la universalidad la única manera para hacer que haya coexistencia entre identidades es el desafío de la universalidad el desafío de la identidad del otro y la necesidad de entrar en relación con la identidad del otro ahí el problema es muy difícil la cuestión es muy difícil una cuestión que ha sido estudiada de manera extraordinaria por la filosofía griega los griegos toda la obra de Platón digamos está organizada más o menos en no más que menos en torno de esa idea de la universalidad entrar en la relación con el otro entrar en la relación con el otro y hacer que la universalidad contribuye a componer o recomponer nuestra propia identidad los nacionalismos excluyentes la exclusión es un riegue sobre el núcleo duro y el rechazo la inclusión es la apertura a la universalidad y la apertura a la identidad del otro filosóficamente hablando filosóficamente hablando no quiero entrar más a los detalles si haré hincapié sobre un tema que está detrás de todo eso pero no lo voy a analizar aquí que es no vamos a hablar de eso es que la identidad es una frontera tiene un contenido particularista universalista entra en el contacto rechaza porque al fin y al cabo es un problema muy difícil de analizar para mí porque es una fuerza es una potencia es una potencia en el sentido espinosista de la palabra es una potencia es un impetus es lo que constituye la fuerza de cada uno el impetus y que funciona de manera pragmática por ejemplo en la manera con la que una sociedad acepta o no por ejemplo aquí en derecho acepta o no otorgar derechos a otros reconocer derechos a extranjeros reconocer derechos a mujeres a capas sociales que seres humanos que no estaban integrados en el sistema de derecho derecho es la potencia es una potencia de derecho pero eso no lo voy a analizar aquí no vamos a hablar de eso a partir de esa idea digamos de universalidad particularidad diría que la identidad para digamos el nosotros común dentro del mundo global dentro de el mundo nacional también esta representa más o menos lo que podríamos llamar lo que podríamos llamar digamos una identidad polifaceta una identidad poli poliedrica se dice poliedrica algo que tiene muchas facetas y que facetas que no son estables pero que cambian entre ellas que cambian estamos todos en este sistema y es precisamente cuando el polifacetismo se desarrolla de manera demasiado de modo demasiado rápido que se planteen los problemas de rechazo o de integración porque la identidad se siente amenazada en su potencia es exactamente lo que está ocurriendo hoy a escala europea no es por casualidad si no se habla tanto de manera seria de la identidad europea no sabemos lo que es la identidad europea que es la identidad europea cuáles son las fronteras de la identidad europea se limita a ucrania a alemania los rusos no son europeos no es un autor europeo cual es la identidad europea en el mediterráneo cuando las sociedades del otro grado de unión son que conocen mejor que nosotros a veces la cultura europea y al mismo tiempo entre los países europeos hay un verdadero problema identitario cuando hablan de identidad de que hablan hablan fundamentalmente de dos cosas es su concepción entre nosotros común europeo dos cosas bueno pertenecemos todos a europa que es europa europa es el continente europeo tenemos históricamente una religión más o menos común una historia de guerra entre nosotros una historia de guerra hemos conseguido construir sistemas democráticos pero existen en otra parte del mundo estos sistemas y a veces mucho mejor que en europa canada por ejemplo mucho mejor que en europa tenemos un mercado común tenemos unas instituciones comunes que no controlamos que no son democráticas para nada quién sabe dónde está el poder en la unión europea cuando decir como diputado europeo lo he visto poder no está entre manos de los ciudadanos para nada hay que escuchar lo que dicen los altos frustrados europeos la gente no tiene la capacidad de entender ese proceso complejo etcétera etcétera no hay que no hay que votar sobre los asuntos el sueño de los dirigentes europeos es que nunca se vote sobre los asuntos europeos porque para aparentemente los ciudadanos europeos no tienen la cultura suficientemente desarrollada para entender lo que está pasando para sufrir sí pero para entender entonces es una identidad perfectamente superficial no hemos incluso podido conseguir digamos unas políticas comunes en materia de inmigración que sea verdaderamente de fronteras que sean derechos humanos que sean respetables estamos es una identidad que se ha construido falsamente como positiva pero que es fundamentalmente negativa en el sentido de que determina fronteras frente a lo que no es europeo y determina negativamente a nivel interior derechos que no son verdaderamente derechos francamente que significa para un maroquí un argelino un senegalés que vive en Francia desde hace 40 50 años encontrarse de repente no europeo no comunitario estamos entonces en una concepción de la identidad en un falso nosotros comun relativo minimal porque no hubo un verdadero trabajo de construcción de una identidad común y la tenemos y la tenemos y la podemos construir ¿cómo la podemos construir? la podemos construir a partir de un debate democrático a partir de la construcción de la democracia no habrá una identidad común europea sin una práctica democrática sin un sistema institucional democrático que pueda resolver los problemas un ejemplo siempre me ha fascinado siempre es el ejemplo de Quebec en Canadá hubo un momento en el que todo el mundo hablaba van a pedir la independencia van a hacer finalmente ¿qué hicieron? bueno vamos a hacer el experimento y veremos ahora desde el punto de vista exterior el problema no se plantea no digo que no se plantea en Quebec en Canadá siguen hablando entre ellos sobre este tema pero han encontrado un mecanismo democrático institucional que pueda determinar un momento de la conciencia colectiva del nosotros común canadiense han dicho bueno vamos a votar está claro ahora y pasamos a otra cosa en Europa igual si sin instituciones democráticas sin una verdad de la democracia y la democracia no es únicamente es el gran error no es el gran error en mi opinión es no error diría la gran debilidad del pensamiento de Habermas la democracia no es solamente no es solo el discutir el debate que sea comunicacional o no comunicacional la democracia es la puesta en marcha de un sistema institucional con derechos que sea digamos arraigado en la diversidad de las identidades europeas significa un sistema en este caso de la unión europea significa resolver unos problemas fundamentales que es cómo construir una representación política europea ahora tenemos el parlamento europeo pero el parlamento europeo es el único parlamento en el mundo que no tiene el derecho de elaborar leyes es una paradoja extraordinaria un parlamento que está como me decía un amigo diputado italiano están ahí para hablar es verdad no un parlamento es un parlamento que le da leyes es diferente que tenga poder que pueda convocar a la directa a la ejecutiva y decirle a la ejecutiva el parlamento europeo la soberanía europea ha decidido tal y tal y tal y no va a aceptar este tratado euroatlántico o yo no sé qué no va a aceptar tal y tal tal cosa eso no lo podemos aceptar y tenéis que aplicarlo porque vosotros sois los representantes de la soberanía popular la soberanía ciudadana europea un parlamento no hemos construido un parlamento un poder ejecutivo tenemos un poder ejecutivo que no tiene legitimidad en el fondo no tiene legitimidad porque los comisarios son elegidos a partir de un regateo entre los diversos gobiernos hemos puesto en marcha un sistema no diría antidemocrático porque no son antidemócratas o sea gente muy respetable en general los dirigentes europeos los que están en la sección son muy respetables lo digo muy sinceramente los otros son muy respetables individualmente no hemos creado un sistema ademocrático es diferente ademocrático al lado de la democracia termino diciendo que evidentemente no se puede a partir de eso construir este nosotros nosotros lo repito es el trabajo el trabajo sobre las identidades y los mecanismos de derecho institucionales para poder configurar ahora termino porque sé que para mi amigo Javier es una cuestión histórica decisiva el porqué de Karen Amstrup entonces y ya una cosa siguiente yo hablo de mi posición de mi posición yo abogué para ella porque primero con la edad con la edad digamos tengo una visión cada vez más relativa del trabajo en ciencias sociales y por lo que leo tanto europea como digamos veo bajar el nivel a todos los niveles para decirlo así comparado a lo que era el trabajo de ciencias sociales que yo conocí cuando digamos había una verdadera universidad que producía intelectuales como Javier de Lucas de alto nivel no digo que ahora lo producen pero el nivel incontestablemente de producción científica por lo menos en ciencias sociales no es lo que lo que lo que lo que era no digo que ha bajado digo que no es lo que era y digo todo eso con todo respecto por los candidatos segundo entonces tengo una visión que cuando veo las candidaturas la verdad es que digo es verdad había cuatro candidatos de muy alto nivel eso está claro y sobre todo en el marco que es el campo que es el nuestro había cuatro candidatos que trabajan perfectamente bien eso pero al mismo tiempo yo soy patinario del pensamiento de Bertolt Brecht Bertolt Brecht decía que el pensador lo llamaban el compromiso Bertolt Brecht decía el pensamiento debe intervenir el pensamiento interesante es lo que hacen Socrates es intervenir con el riesgo de morir Socrates pero intervenir es frente a los humanos a mis humanos entre sus manos lo que yo como ser humano puedo pensar y para construir una relación humana en común yo creo que esa señora es una intelectual de gran alcance porque es una ex monja que ha dejado precisamente es una teóloga que ha dejado precisamente el mundo de la iglesia de las iglesias para entrar en el mundo de las religiones y para intentar entender la diferencia y la iglesia católica pero se volvió profesora en una sinagoga confundir estudió el judaísmo y escribió una historia sobre digamos las religiones después entró en contacto con los musulmanes ingleses británicos y escribió un libro muy interesante sobre el profeta Mahoma y estudió de manera muy seria la visión islámica y no cayó en la pretensión en el error que consiste en decir yo como católica soy abierta tolerante y voy a hablar con los otros eso es una trampa ideológica ella lo sabía perfectamente ella dijo yo no puedo hablar con ellos como católica es imposible porque mi punto de vista católico determina todo al fin y al cabo consciente o inconscientemente yo me voy a poner en el servicio de la intercompreensión a partir de una postura y termino con eso poner por encima de las religiones de las tres religiones del libro poner por encima de ella una postura ética posicionarme en lo ético que no es lo religioso y que es lo ético lo ético es el respeto al otro la dignidad humana y la igualdad de todos los y en el texto que nos ha mandado que te voy a dar porque lo tengo aquí texto de una no es por casualidad si termina con eso yo me conocía digamos la obra un poco había leído la había escuchado también en televisión y por lo que está pasando hoy en el mundo es que tenéis que entender tenemos que entender que estamos en un periodo muy peligroso estamos caminando al borde frente de la guerra civil cultural estamos frente a grupos internacionales y nacionales que quieren provocar la guerra civil entre las religiones las confesiones y las identidades que buscan organizando atentados en contra de inocentes no hay culpables de todo modo en contra de la ciudadanía por doquier que pueden matar mañana su hija su hijo su hermano porque quieren provocar esa guerra de identidades porque hay esa concepción que su identidad es la mejor y debe imponerse al resto del planeta eso se llama fanatismo y esa persona en gran bretaña está haciendo un trabajo siguiendo trabajando digamos con en el segundo sin lo repito y eso es un argumento que para mí ha significado mucho te lo digo muy sinceramente Javier sin hacer de su postura una postura magistral no es una persona que quiere reconocimiento que busca reconocimiento como los intelectuales que están siempre en la televisión para buscar reconocimiento no es una mujer digna humilde y al mismo tiempo potente no hay pocos en el sistema cultural internacional porque todos están en la búsqueda de reconocimiento de medallas y de dinero y yo moralmente prefiero una persona que pone por encima de las elecciones la ética la moral en la que todos somos iguales que una persona que pretende ir hacia los otros el buen católico o el buen musulmán tolerante etcétera que va a ser de eso no creo mucho en eso y la mala suerte es que Raimundo Panique nunca fuera propuesto para esta candidatura porque Raimundo Panique que es un que es una persona que es una persona de perfil de... no, no bueno si yo no me equivoco no tuvo el premio no, no, no no tuvo el premio estoy hablando de Raimundo no de Salvador por si alguno se confunde Salvador 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 es otra historia Salvador es un editorialista es un intelectual de empresas intelectuales etcétera no, y hablo del hermano que es un filósofo que es un teólogo que tiene un un inmenso conocimiento un inmenso conocimiento de las religiones y del mundo espiritual pero dejamos esto yo estoy convencido y Samy ha votado no solo con conocimiento sino haciendo uso de la razón práctica en el mejor de los sentidos y vamos a la razón práctica volvamos a la razón práctica volvamos a ese modo de... de pensar el mundo que trata de orientar y exige la intervención y eso lo... como Samy lo explica muy bien lo debemos a los griegos pero no nos paramos en los griegos ¿no? y entonces Samy te pido que... te pido una discusión un poco más allá acerca de un asunto que me ha interesado mucho a lo largo de esta respuesta tuya me interesaría discutir sobre la noción de frontera que me parece muy importante la distinción entre la frontera como Limes el muro de Adriano y la frontera como espacio conflictivo de contacto porque todo espacio de contacto por definición es conflictivo entendiendo que el conflicto social es realidad no patología la patología son determinados modos de gestión del conflicto social y el Mediterráneo en ese sentido hemos conseguido convertirlo de espacio de contacto conflictivo en frontera en el sentido de Limes que ese es uno de los grandes escritos de la Unión Europea estoy de acuerdo con eso ¿no? mi pregunta ahora o mi petición para que siglas un poco más en tu tesis es sobre una tesis de un amigo tuyo bueno no es solo de un amigo tuyo la compartimos mucho que es lo de las fronteras interiores de la democracia en el sentido de Limes no en el sentido de espacio ¿no? y en que medida eh el proceso de globalización lo que hace es incrementar exponencialmente las fronteras interiores de la democracia y en que medida eso erosiona la democracia en el sentido institucional que es la dimensión de garantía mínima democracia de Estado de Derecho como garantía mínima pero no como soluciones porque yo estoy de acuerdo y en lo que te pido una intervención un poco más detallada estoy de acuerdo en una concepción de la democracia así con esto provoco a alguien que esté dormido que es difícil que con la intervención de Sam se haya dormido a nadie una concepción agonística de la democracia ¿no? agonística en el sentido de la lucha por la democracia que es el el sentido mejor que que yo encuentro para explicar el derecho me he declarado mil veces lector de Yering sigo pensando que Yering ofrece una visión del derecho que es en la que hay que trabajar no tanto la lucha por el imperio de la ley que sí el imperio de la ley es condición es la lucha por el reconocimiento de los derechos pero esa lucha por el reconocimiento de derechos es una acción práctica no es una concesión y por lo tanto el trabajo democrático es un trabajo de continua lucha de los sujetos que se entienden como ciudadanos y que saben que para conquistar la isocracia en la que no hay democracia ahora vuelvo a los griegos no sé si esto le va a gustar mi interpretación a Sammy para conquistar la isocracia necesitamos isonomía necesitamos estoy repitiendo algo que evidentemente todo el mundo sabe que no es mío es una tesis es una tesis griega viejísima necesitamos isonomía pero la isonomía no es suficiente la igualdad ante la ley y sobre la igualdad ante la ley hay que trabajar porque claro la igualdad ante la ley no es homogeneidad ni basta con decir ah todos los seres humanos son iguales ante la ley con eso no hemos hecho mucho necesitamos inseguría y eso es dificilísimo es decir necesitamos que todo el mundo tenga la capacidad de discutir en un mínimo de equilibrio eso por como consecuencia de la economía de la hegemonía de un modelo de industria cultural prácticamente es imposible porque esa industria cultural ha arruinado las posibilidades de inseguría si me permiten el ejemplo descendiendo en esos ejercicios de aviación que he descubierto son mi vocación gracias a Samy pues que pasa hoy en nuestro país que los espacios de inseguría se han reducido prácticamente al mínimo se refugian en las redes sociales donde se confunde el insulto con el argumento y resulta difícil distinguir y los viejos espacios de inseguría el país se ha convertido en un espacio de imposición de hegemonía cultural de un modelo de industria cultural bueno hay ejemplos de pluralidad en el país todavía está Samy Nair escribiendo ahí y todavía algún amigo suyo como Joaquín Estefanía y Sol Gallego Díaz escribe ¿no? pero todo eso tiene que conducir o tiene que caminar en el sentido de la isocracia ¿no? y es lo que me parece realmente difícil es decir la democracia institucional el imperio de la ley no son suficientes ¿no? el imperio de la ley que parece que sea que la ley defienda sobre nosotros nos aplasta ¿no? lo importante es la lucha por la acción de reconocimiento que es el derecho entendido como lucha por los derechos y en ese sentido la apropiación también del derecho por parte de los ciudadanos es decir que los ciudadanos entendamos que el derecho no es un instrumento que sale de las cámaras legislativas y que administra una casta que son los jueces con todo el respeto para los jueces naturalmente que espero explicarme bien y que nadie me acuse de desacato y me lleven por la ley si mordaza una multa de tan terrorista pero lo importante es cómo construir esos espacios de que 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 conlleven el ejercicio de isocracia de la recuperación de la democracia radical es una invitación para que Samy desarrolle esta noción de democracia radical que de la que él me ponía el ejemplo de un debate intelectual que no sólo era intelectual sino de intervención en los 60 un debate que no es sólo de consignas sino un debate de intervención y construcción de de la idea de sociedad mejor de de ciudadanos mejores de de mujeres y hombres libres e iguales un ideal del que hoy no se habla o se habla poco y en qué sentido y tú crees que se puede recuperar eso y se puede recuperar ese ese proyecto de de construcción de democracia gracias Javier bueno es que dice tantas cosas Javier que sinceramente bueno es muy difícil contestar a todas tus preguntas yo también tengo preguntas para ti pero es muy fácil tomar esa te voy a plantear unas cuestiones no pero la verdad es que yo me limitaré porque no tenemos mucho tiempo hay que dejar seguir dos cuestiones primero digamos las instituciones no son suficientes como construir una acción de reconocimiento de derecho es decir el problema de la empleación del estado de derecho y la segunda cuestión terminaré muy rápidamente aunque merezca fundamentalmente un debate mucho más entonces diré a la ley de generalidad porque personalmente evolucionando yo cada vez más considero que no vivimos en sistemas democráticos que necesitamos renovar radicalmente a la democracia yo considero que no vivimos en sistemas democráticos pero terminaré con eso entre paréntesis lo del país el país como todos los periódicos un gran periódico ha jugado un papel histórico fundamental en España sigue siendo un excelente periódico en cuanto digamos por ejemplo lo que conoces mi postura sobre Europa y cuando lo digo porque lo siento y eso explica que me siento mucho de trabajar con él por ejemplo los artículos de Claudio Pérez para citarlo sobre la unión de Europa son magníficos son los mejores no hay en España uno que puede competir con él ha entendido perfectamente lo que está pasando en Bruselas perfectamente los artículos en el mundo económico sobre la bolsa son magníficos tienen grandes especialistas bueno no hay que juzgar un periódico únicamente a partir de las opiniones las opiniones son diversas hay la mía hay la de nuestros amigos hay otras y yo digamos me impongo como una como una una como dicen un deber un solen en el sentido de leer todo cuando incluso y sobre todo los puntos de vista que son totalmente opuestos a los míos es así la democracia es así y leer otros periódicos también pero lo digo es un gran periódico es un gran periódico y has visto la desaparición de mi amigo mi amigo un inmenso periodista yo no lo compartía sus tesis estas últimas digamos sus títulos ha escrito cosas sobre américa latina que me planteaban problemas está claro es uno de los grandes periodistas de este fin de siglo desde el comienzo del siglo o sea los años 90 y digamos que en la mierda fue un trabajo fantástico bien pasamos a lo cual las instituciones no son suficientes estoy de acuerdo con el motivo las instituciones no son porque las instituciones son una coagulación coagulan en un momento determinado el consenso mayoritario dentro de una sociedad una institución es una coagulación la constitución es una coagulación coagula digamos los valores y la orientación en términos de identidad que una sociedad presenta al resto del mundo y a sí misma eso es la constitución la palabra lo dice nos constituimos nos es una construcción es una constitución es una es un hogar es un hogar es un hogar institucional de una nación y siendo eso tiene una característica fundamental es una potencia como identidad y si es una potencia ahora que desarrollar el otro aspecto es una fuerza y el otro aspecto de la fuerza es la soberanía es una soberanía y el estado y el estado la representación de la soberanía práctica dado que la soberanía dinámica es la voluntad popular es decir lo que le produce cada vez más la constitución en cada elección cuando participamos en una elección reconstituimos la constitución es un homenaje es un homenaje a la constitución y al sistema institucional coagulado y hacemos ejercicio de la soberanía y el estado es la organización práctica de esa soberanía y la manifestación práctica de esa soberanía es muy interesante todo eso porque podemos darnos cuenta de que hay una línea directa permanente entre todos los elementos que acabamos de citar es identidad frontera identidad potencia frontera que es el estado es la frontera de la constitución estado como frontera y dentro del estado el derecho es la representación de este sistema global la constitución de un estado filosóficamente hablando para mí un estado la ampliación del estado de derecho es la ampliación del principio de soberanía dentro del estado es cada vez más profundizar la soberanía lo dice muy bien Busó en el contrato social una soberanía que dice una soberanía que no se reproduce y se amplía no es una soberanía la soberanía se a través del contrato se reproduce y debe profundizarse cada vez más que hacemos nosotros cuando luchamos para el reconocimiento de los derechos pedimos una profundización de la soberanía porque integramos en nuestra soberanía esa gente les damos al paso a la soberanía y enriquece esa gente la soberanía en nuestro país estamos en un proceso entonces en el que la relación entre las instituciones y la dialéctica del reconocimiento es permanente y eso implica un cambio no solamente jurídico y normativo sino también un cambio de las mentalidades eso es mucho más difícil mucho más difícil doy un ejemplo muy para mí muy emblemático ayer en el aeropuerto estaba con un amigo volviendo de Oviedo en el aeropuerto de Madrid nos hemos parado para tomar un café antes de separarnos una persona que no estaba conmigo en Oviedo que me compré el avión y entonces un amigo y en el café a nuestro lado había dos mujeres y dos mujeres homosexuales que se daban besos por ejemplo y él me dijo yo me dijo pero no eso yo estoy a favor de sus derechos pero por favor que se quedan un poco tranquilos aquí a mí me interesó mucho evidentemente no quise darle una lección de moral cuál es la diferencia entre dos mujeres que se deben besos de un hombre y una mujer donde están y por qué consideras que es nuestra concepción que es la concepción normativa que no que debe aparecer mientras que la suya no debe aparecer él jurídicamente hablando está totalmente de acuerdo pero no soporta ahí vemos ahí vemos claramente hay reconocimiento pero moralmente mentalmente no existe no hay ese reconocimiento es un problema de educación estoy totalmente consigo Javier cuando planteas el problema de la educación de la pedagogía de la hizo toda la razón es el problema central y no es por casualidad si los griegos y sobre todo mucho más que los griegos los romanos han planteado ese problema han planteado ese problema el problema bueno entre élites evidentemente pero no han planteado el problema de la educación toda la obra de Cicerone está en torno de esta digamos hay una reflexión muy profundísima sobre este este papel de la educación el papel de la palabra y el papel digamos de la educación el pensamiento griego es un pensamiento a menudo digamos se minoriza la aportación del pensamiento italiano pero es fundamental para la construcción digamos del modelo democrático moderno no solamente porque inventaron la república la república sino también porque pensaron los límites de la república es decir la diferencia entre lo público y lo privado y dónde y cómo lo privado debe ser digamos a la vez respetado con derechos públicos siendo privados la construcción de la persona jurídica en el derecho romano bien no soy especialista en el derecho hablo con mucho cautela aquí entonces digo yo creo que esa dialéctica entre instituciones y educación acción del conocimiento debe ser permanente es una lucha permanente y es una lucha a todos los niveles termino con eso aunque que aunque merece digamos una discusión más más profunda y más vigorosa termino con dos palabras sobre esta concepción de la democracia radical te agradezco por plantear esta cuestión es una discusión que tenemos juntos y la vamos a tener te lo te aviso desde ahora para que lo sepas claramente la vamos a tener en el último capítulo del libro que vamos a escribir juntos eso vamos a discutir de este tema que me parece esencial yo creo que estos últimos años creo que con el proceso de globalización la principal víctima a escala internacional del sistema de la globalización neoliberal las víctimas sociales las vemos claramente capas sociales por toqueer el mundo que han sufrido de manera como si fuera una bomba atómica una destrucción desestructuración generalizada del sistema de acervos sociales a escala planetaria y una un intento de reorganizar el sistema de acervos sociales a partir de lo más bajo y no de lo más alto el modelo del asaleado perfecto en la globalización no es el asaleado español francés o italiano es el asaleado chino sin derechos sociales sin ya le damos únicamente 15 días donde puede viajar al resto del mundo y vuelve y se pone otra vez en la condición de escala de escala que es la suya en este sistema esa esa digamos minorización de lo social es la principal víctima de la globalización me acuerdo en los años 90 hice una conferencia compartí una cosa con nuestro amigo común Inés Oramonet Inés Oramonet dijo una cosa que a la época quizás un poco exagerada pero me doy cuenta de que tenía toda la razón decía no os dais cuenta se trata de una guerra civil se trata de una guerra civil planetaria que consiste en quitar los derechos desgraciadamente la Unión Europa tal como existe hoy es eso basta que ver cuáles son las leyes no las leyes las directivas porque no hay leyes las directivas de la Comisión de Bruselas el proceso de privatización generalizada privatización de la educación privatización de los servicios públicos etcétera etcétera pero la víctima detrás de eso para mí es la democracia porque formulo el problema de manera teórica de manera de modo teórico no puedo diseñarlo para mí la democracia no tenemos una experiencia planetaria no tenemos una experiencia mundial en la que hubiéramos experimentado en la historia de Occidente la democracia la democracia a escala planetaria o a escala regional nunca la hemos experimentado nunca naciones diferentes han tenido un sistema democrático capaz de solucionar el problema fundamental de la democracia que es el problema de la mayoría me explico la mayoría en el sistema democrático es un milagro es el milagro griego porque porque cuando se toma una decisión dentro de una nación se toma una decisión se toma una decisión el milagro democrático hace que la minoría acepta la decisión eso lo entendieron muy bien los griegos hemos hemos debatido habéis perdido en ese debate tenéis que aceptar y lo aceptan es el milagro democrático dentro de un sistema común dentro de un espacio común el estado dentro de una identidad común con sus fronteras mientras que en el sistema que consiste en decir vamos a ponernos a una democracia post nacional una democracia que embarca naciones que no han discutido de sus relaciones identitarias que tienen fronteras diferentes identitarias el milagro mayoritario no funciona es el problema teórico fundamental si los italianos los animales o los españoles toman la decisión yo como francés no me siento afectado digo bueno ellos han tomado su decisión en función de sus intereses no de los míos porque no hay un interés general europeos no hay una comunidad de pertenencia hay una comunidad de intereses pero no de pertenencia tenemos intereses pero no tenemos la pertenencia es lo que dicen los británicos hoy tenemos tendríamos interés pero no pertenece nuestra pertenencia no es la suya no vemos nosotros porque vamos a aceptar lo que vosotros estáis aceptando sin contestar no lo podemos aceptar la democracia entonces el fenómeno mayoritario el milagro mayoritario no funciona a escala post nacional es la primera consecuencia que hay que saber no funciona se necesita algo más se necesita por ejemplo lo digo de manera provocativa se necesita en europa que podamos construir una nación europea unos estados digamos unos estados unidos europeos que constituyen una nación europea pero europa hasta la fecha es un conjunto de 27 con la salida de gran bretania 27 antes de 28 países cada uno con su identidad particular su constitución particular su idioma particular su historia particular etcétera como se puede considerar el sistema democrático monárquico democrático español con el sistema republicano integral francés imposible imposible significa borrar con un golpe de lapis borrar dos siglos tres siglos de revolución institucional y es una ilusión todo eso digamos todo ese discurso que constituimos en la nación europea es falso no funciona así la realidad es mucho más compleja entonces nuestra cuestión es cómo construir cómo llegar a este milagro el milagro mayoritario a nivel europeo es finalmente la pregunta que has planteado empezando a esta discusión y nosotros como un europeo ahí estamos en un momento histórico muy difícil y yo considero que tomando la historia como experiencia veo una cosa muy interesante en Francia en 1789 en Estados Unidos en los Estados Unidos en la época de los Federalist Papers veo una cosa veo una cosa que me interesa históricamente no soy historiador pero me interesa veo que cuando empezó ese debate para saber qué cómo construir este sistema democrático nuevo empezó de manera radical teniendo una posición radical los pensados los padres de la constitución norteamericana plantearon el problema de la democracia de manera radical cómo escapar al poder cómo controlar el poder que nos cae por encima en Francia igual cómo salir del poder de la monarquía y construir un poder que sea un poder inmanente y no trascendental como el del rey y eso generó una tradición radical democrática que necesita años para poder transformarse en esa región yo considero que con la globalización necesitamos volver a una concepción mucho más radical es plantear la cuestión quién domina el sistema económico mundial porque todos nuestra respuesta a esta cuestión no podemos hacer nada qué dicen las autoridades de Bruselas qué dicen los estados ah pero nosotros no podemos hacer nada es así el mercado internacional no podemos hacer ah queréis estar fuera del mercado nacional pero vais a tener todo es la impotencia como ideología generalizada del ser humano no podemos hacer nada es el china del fondo monetario internacional debéis no hacer nada es eso yo no estoy de acuerdo con eso creo que la humanidad precisamente siempre supo lo que hay que hacer lo que había que hacer necesitamos encontrar necesitamos digamos en nuestro deber es definir lo siguiente cómo funciona este sistema económico internacional quién lo domina quién lo domina quién domina la industria cultural norteamericana por qué cuando uno va a Netflix ver las producciones europeas hay tres cuatro películas ahí y todo el resto están en americano por qué por qué nuestro imaginario se ha vuelto americano cómo hemos hecho para volvernos americanos sin saberlo último libro de Regis de Bray bien tenemos que replantear todas estas cuestiones y siempre llamar y termino con eso te agradezco porque nos ha durado mucho tiempo siempre llamar al trabajo crítico siempre llamar al pensamiento crítico porque el pensamiento crítico es la libertad muchísimas gracias